¿Sabías que en la Biblia no se menciona que Jesús le haya llamado Madre a María? Cuando convirtió el agua en vino, le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Cuando estaba en la cruz, le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan. En muchas versiones lo puedes comprobar, incluso en la Dios habla hoy, en la Biblia de Jerusalén, y una de las Biblias más antiguas, que es la Biblia del Oso, puedes comprobar que Jesús le llama Mujer. También cuando Jesús le habla a los fariseos, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, refiriéndose que Él es el Alfa y el Omega, que Él no tiene principio y no tiene final. Jesús usó a María como un instrumento para hacerse hombre y salvar al mundo. Que Dios te bendiga.